Música 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 Vino un estudioso de la cultura mapuche, raucana Él dice que este es un portal Música ¿Y por qué tú dices que este lugar es un portal? Música Porque el estudioso, el Sleil Mora, estuvo acá Y él explicaba que Siempre que se forma un arco de piedra Siempre que hay presente un arco de piedra, automáticamente se convierte en un portal Que puede no manifestarse necesariamente en este plano Pero en el plano espiritual sí La piedra tiene incrustaciones de cuarzo En línea de cuarzo No me extrañaría porque Acá hay mucho cuarzo por todas partes En línea de cuarzo Música Esto es un portal cósmico Es una Formación rocosa muy especial Y muy poderosa Tiene energía Y tiene esta Roca Roca Arriba Que uno nos explica Cómo llegó ahí Música 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 La pregunta del millón Es Cómo esta roca Llegó a esta posición Música Música El millón Música 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 Se fue del nacimiento de Quillon Puede que haya nacido desde la tierra Y ya con las rocas Y ya hubiera empujado Se quedó sobre el mar Porque no tiene características De ser parte de la misma roca O sea, definitivamente No es parte de la misma roca Son rocas distintas Por eso la pregunta del millón es ¿Cómo llegó ahí? ¿Quién puso esa roca ahí? ¿Hay alguna otra respuesta? De la misma forma en las que llegaron Las de Tiahuanaco Qué increíble el lugar Y la vista que se tiene de esta roca Tú decías que era una roca Donde los mapuches Antiguamente avisaban Enviando señales ¿Con el espacio de la tierra? ¿Cómo nell' newspapers? Gracias por ver el video.